Vais a ver los ingredientes en un momentito. Necesitaremos por aquí una bola de pizza ya fermentada. Si es que es la otra que teníamos, hemos hecho dos con una, una pizza, y con una, otro bocadillo. Y ahora necesitamos, además, presa. ¿Qué es la presa? Es una pieza maravillosa del cerdo. Y luego os explico dónde está, qué tiene su historia. La hemos maridado en... maridado, no, marinado, en salsa teriyaki. La hemos tenido toda la noche ahí sumergida. Y es una salsa que te la venden hecha. Y si no ponéis un poco de salsa de soja, azuquitar, el caso es darle un saborcito asiático. Y además acompañaremos este fantástico bocadillo con rodajas de tomate, escarola y un queso crema tuneado con aceite de oliva virgen extra, orégano y ralladura de limón. ¿Qué os parece? ¿Vamos allá? Vamos al día. Fijaos, tenemos la masa de pizza, que esto es lo que os decía. Muchas veces cuando hago pizza suelo hacer tres bolas. Entonces, por cena, porque la pizza, la verdad es que acostumbramos a cenarla en casa, caen dos. Y la otra bola de masa de pizza se queda ahí olvidada en la nevera. Bueno, no olvidada, se queda ahí. Y al día siguiente no vuelves a cenar pizza. Entonces, a los dos, tres días, cuando te pide el cuerpo, pues otra vez usarla o pizza o algo, ya está sobrefermentada. Se ha caído. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que tirarla? Ni mucho menos. De ahí te sale un pan plano increíble, increíble. Que todavía tiene fermento, no tanto como para hacer una pizza, pero tiene un saborazo tremendo. Porque es lo que os decía, cuanto más tiempo pasa, más rápido coge sabor. No sé si me he explicado, que me he liado un poco. Más tiempo, más sabor. Menos tiempo, fermentación rápida, menos sabor. Panes menos digestivos y más malos de sabor. Por aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, podríamos hacerlo con harina, pero en este caso, para hacer un bocadillo, me gusta hacer lo siguiente. Cogemos un poquito de aceite de oliva virgen extra por aquí y lo ponemos. Y aquí, en la mesa también. En vez de trabajar con harina, dar cera, pulir cera. Fijaos, soy Daniel Sam en estos momentos, ¿veis? Perfecto. Aceitamos la mesa. Dejamos que de nuevo la gravedad haga su trabajo, que vaya cayendo. Vamos. Venga, vísteme despacio, que tengo prisa. Cae poquito a poco. Fijaos toda la vida que tiene esto. Bueno, ya veis que ahí hay un poco de sobrefermentación, que se ha quedado la pizza un poco más caída. Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Vamos a actuar casi de la misma manera. Con los dedos aceitados, que es como los tengo ahora mismo, sin respetar el canto en esta ocasión, porque aquí no queremos cornicione, vamos a empezar a extender la masa simplemente así. Damos la vuelta y mirad. Seguimos extendiendo la masa. Tiene que quedar finita, porque parece que no, pero sube. Y lo que tenemos es una especie de coca aragonesa, que más o menos sería la diferencia entre una pizza y una coca. Pues la manera de extenderla, la adición de aceite de oliva a tutiplén y una focaccia, ¿cómo sería? Pues lo mismo, pero dejándola mucho más inflada, mucho más fermentada. Los hoyuelos también serían los mismos. Muy bien. Una vez que tenemos esto, para mí este es el grosor perfecto. Te va a salir un bocata de aquí, que se te va a ir la castaña. Sobre todo, no dejéis el cantito. Si no queréis que se infle, vamos, que si vuestro bocata queréis que tenga canto, pues con canto, oye. Ahí está. Estiramos. ¿Y cómo la vamos a cocinar? ¿En el horno? No hay que encender el horno para hacer esto. Y mola bastante. Tenemos una cazuela aquí, que he puesto a calentar en vacío, pero a fuego suave. Lo que pasa es que, claro, lleva bastante rato. Lleva como 20 minutitos y de esa manera, cogemos una, dos y tres, tacatá. Y ponemos por acá. Como va aceitada, nos da tiempo de sobra a recolocarla y a volverle a dar forma. Tapamos y la masa sigue teniendo bastante vapor, con lo cual se va a inflar. Pero si queremos darle un toque extra de humedad, que siempre sienta bien, la verdad, lo que tenemos que hacer es tener preparada una herramienta de última tecnología, de la máxima calidad. Y se llama un... no lo vais a conocer, un fliflip. ¿Cómo le llamáis a esto? ¿Fli-fli? ¿Flu-flu? ¿Chuf-chuf? ¿O pulverizador, que es el nombre para el que nadie usa, pero que es el nombre oficial de esta parte? Bueno, pues si queréis que esto tenga más humedad, flifli. Le damos al flifli. Obviamente esto solo tiene que haber sido usado con agua. No le pongáis desengrasante, porque entonces la pizza no va a estar rica. Y mientras tanto, en la otra cazuela, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ir dorando nuestra presa. Ahora, ¿qué parte del cerdo es la presa, amigos? Pues es la parte que está entre el lomo y el homoplato. Sería un poco por entendernos, así rápido, el hombro, el hombro del cerdo. Ahí está. Y fíjate, si está rica, que hasta Queen le dedicó una canción. Hasta Freddie Mercury. ¿No os acordáis? Presa. ¿No la conocéis? ¿Se ha entendido el chiste? Igual no mucho, ¿no? Da igual. Doramos la presa y doramos el pan. Volvemos enseguida. Ande hay presa. Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el filio de la mía mamá. Yo soy un estronzo de pizza. Más o menos así, ¿no? Es que lo otro quedaría mal. Fijaos qué maravilla. Mirad qué hoyuelos de felicidad que se han producido aquí. Pues con esto vamos a hacer un bocadillo. Abrimos por la mitad. Cuidado que esto está calentísimo. ¡Qué escándalo! Madre mía. Lo primero de todo, con movimientos gráfiles y bastante rápidos, vamos a extender queso crema que se va a introducir por todos los hoyuelos formando ahí un chavisque que para qué. Muy bien. Todo esto tal que así. Madre mía. Qué cosa más buena. Además, ralladura de limón. Perfumamos ese queso crema y lo tuneamos. Para que no sea así tan aburrido, que a veces el queso crema aburre un poquillo. Orégano. Pimienta negra. Aceite de oliva virgen extra que me lo he dejado un poco lejos. No pasa nada. Saco el gachito brazo y aquí no ha pasado nada. Perfecto. Lo tenemos. A continuación, vamos a coger pincitas y he dejado cortados los tacos de presa. Ponemos todo esto lleno de taquitos de presa, que por cierto ya lo he catado. Es presa de cerdo blanco, con lo cual hay que dejarlos bien hechos. ¿Qué ha pasado con la salsa teriyaki? Pues que tiene una cantidad de azúcar, tampoco exagerada, pero tiene. Y entonces, cuando llega a un punto en que se tuesta, se carameliza. Y esto está aquí. Vamos, que se te va la castaña. Y una vez hecho esto, vamos a poner unas rodajitas de tomate por acá. Un poquito más de presa, que me ha quedado cortada y que sería una pena no aprovecharla. Taca, 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 taca. ¡Oh, huy, huy! ¡Qué escándalo, eh! Este bocadillo, ¿cómo hay que comérselo? Con cuidado. Esa es la recomendación. Y por encima, me encanta el toque de la escarola, que muchas veces ponemos rúcula, pero la rúcula es cierto que sabe un poco a pasto, que sabe un poco fuertota. ¿Por qué no ponerle un poquito de escarola? Que además es muy nuestra. Vamos allá. Ponemos la tapa que le corresponde, chafamos un poquito y si queremos esto yo lo cortaría por la mitad, pero vamos. De momento lo vamos a presentar así para la foto y luego, para que veáis cómo se come, ya veremos cómo lo hacemos. Cuchillo de sierra por debajo. Decisión. Valentía. Y ahí está. Bocadillo de masa de pizza de presa de cerdo de Teruel. Y unas cuantas cositas más. Presa. Tintiririrín, tintintintintiririrín, ande hay presa. Tintiririrín, tintintintintiririrín, ande hay presa. Tintirirín, tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint